Alberto Menech fue uno de los periodistas presentes en el evento de 12 de noviembre de 2022 el Congreso Golden Nile. La madrina y la presentadora del Congreso fue la nieta de Rocío Jurado, Rocío Flores. El periodista consiguió una entrevista a Rocío Flores antes del evento. Rocío contesta a todas las preguntas y una de las preguntas fue si tiene pensando dar su versión de los hechos algún día y... Ella ha respondido que algún día cuando se encuentra con fuerza no lo descarta. La última, la última, en el canal eres una persona muy querida, ¿vale? Y muchas personas lo que me dicen es, ¿cómo nos gustaría que algún día Rocío Flores pudiera defenderse, pudiera hablar? Tú es algo que tienes pensado, es decir, yo he respetado todo, no he hecho ninguna pregunta, lo único que te quiero preguntar es si tú tienes pensado algún día, está tanta gente que está reclamando que tú puedas dar una versión o hablar o defenderte de lo que sea, si tú tienes pensado algún día dar ese paso, es lo único que te pregunto. Bueno, el día que me encuentre con ganas, con fuerza, pues... Es decir, que es algo que no descartes, ¿eh? No, no lo descarto en absoluto. Vale. ¿Has estado a gusto? ¿Hay alguna pregunta que no te he hecho y te gustaría destacar? He estado súper a gusto. Me ha gustado mucho conocerte, ahora que ya has acabado te lo digo. Muchas gracias. Nos hemos portado bien, ¿no? Sí, muy bien y bueno, ya que he dado el paso de darte esta entrevista, porque creo que al final eres una persona bastante objetiva, he de decirte que me pareces un gran profesional y que te doy las gracias. No, las gracias te las doy yo a ti por haber aceptado esta entrevista, que sé que es un momento valiente para ambos y muchísimas gracias por haberme dado la entrevista y por tu tiempo, que sé que en este momento, y sobre todo que vaya muy bien el... Ay, gracias. Tu papel y tu congreso. Vale. Muchísimas gracias, Rocío. Nada, a ti.